y bueno suscriptores de hito como están verdad como están y hoy tenemos esta plantilla este team of the week o sea con ver la banca dices por dios sterling antony griezmann antony griezmann si pensé que le iba a decir mal neymar robert levandowski sterling gaitan kelini y eso es pero vean esto dios mío bufón vean esas estadísticas dios mío y claro obviamente no tengo que decir nada acerca del mejor jugador en el fifa 16 dios 96 de mil vamos a iniciar el desafío intentando ganarle en la máxima dificultad al dios es que me va a doler obviamente mi plantilla ya se la conocen tenemos a andré pierre guignac en héroe a miguel ayun lo conseguí en i y pues básicamente ahí estamos bueno guignac va a cobrar el tiro libre ahí donde lo puso en pumas si nos dolió eh si nos dolió la formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3 dos jugadores pegados a la banda y algo cristiano ay dios mío el palito palito santo ok ya un respiro a los tres minutos con una falta que no tire que no tire que no tire bien es limpia es limpia eso es limpia de todo el mundo ve eso a la pelota toca primero a la pelota es que ya es gol esto ya es gol es gol o sea jugada rata de gato es que los defensas dios mío esos defensas son impasables aunque sean tres son impasables vamos a ver que traes aquí vamos a ver que traes aquí no puede ser no puede ser y me dicen que aquí no no es bueno y me dices que aquí no no es bueno contra uno de los mejores porteros mete ese golazo mete ese golazo ni siquiera tuve que ocupar gatillos vean eso con efectito como de de no sé es que tomo como creo que le pego a alguien no sé pero no pensé que eso iba a ser gol nunca pensé que eso iba a ser gol gallito vásquez no es que eso es gol es que eso es gol esto es jugada prefabricada nos estamos salvando de chiripa aquí no aquí no aquí no se va aquí no se viene guiñac si le vota eso si le votaba eso antes gol si es que está cantado ni pudo desviar la torcegli o buba santa no sé quién de nuevo abajo osea ya cambió ya metió a Lewandowski y es que va a meter gol Neymar dios se ha calado como que va es que el handicap en este juego es lo más que te puedes encontrar entraba guardado solo pero de repente sale la pierna mágica de todo el mundo y ya ah la madre es imposible robárselas venga dios mío guardado vale última jugada del partido nos metemos puta madre es que te no puedes tirar ni siquiera ni ese autogol bueno lo intentamos lo pudimos jugar es que vean esto tenía esperanzas cuando metí el gol dije huevos y voy a llegar pero no así que bueno espero les haya gustado este subí este video porque este team of the week en verdad está súper OP pero si miren me dicen hoy es esta semana el team of the week va a estar bastante pesado inténtalo en dificultad máxima a ver si puedes que ya vieron que bueno es que este team of the week o sea me hubieran puesto cuando salieron todos platas y bronce que hasta sacaron un héroe que es 80 que es 82 que no me no me vengan a reclamar así que wey así que si espero les haya gustado like favoritos créanse yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y les voy a dejar con el hermoso gol de Javier aquí no vean eso pum no entiendo como lo maten nos vemos en otra adiós les voy a dejar los la la la